Sí, muy contentas porque este año incorporamos talleres de la Casa de la Mujer en el Hospital de Colinas, que ha tenido muy buena aceptación y a raíz de esto ha surgido la posibilidad de hacer tres más. Estos talleres son inglés técnico para turismo, vamos a hacer también herramientas en mano y vamos a hacer maquillaje social y spa facial. Todos talleres de capacitación muy útiles a la hora de obtener una herramienta laboral, a la hora de no tener que gastar en casa por cosas que podemos arreglar nosotras mismas y bueno, le ofrecemos esto a las vecinas y a su vez, en el objetivo que tenemos en la Casa de la Mujer de Prevenir Violencia, nos conocemos, afianzamos vínculos, renovamos esos vínculos y de este modo esa red que venimos construyendo hace mucho tiempo, esta construcción colectiva que surge de la Casa de la Mujer y de todas las mujeres que participan, se afianza e incluye a todas las chicas del Distrito Oeste. Así que bueno, muy contentas y satisfechas con esto, esperamos que se sumen más vecinas. ¿Cuándo comenzarían? Empezarían el día 6, el lunes 6, y las inscripciones en la Casa de la Mujer. Sí, no únicamente para el barrio, sino que bueno, muy contento de la comisión de poder abordar y ser partícipe directamente de esta gestión, de poder llevar los talleres al Distrito Oeste, y bueno, y saber que del Estado municipal es muy reconocida la participación nuestra, y bueno, y hasta el momento hemos podido evolucionar en la gestión, yo creo que es gratamente, más que todo para el vecino del Distrito Oeste, no lo tomamos únicamente como centro vecinal ni como vecino de nuestro barrio, sino que está abierto a todos los vecinos del Distrito Oeste. ¿Los vecinos piden este tipo de talleres, las vecinas en este caso? Sí, sí, obviamente que la demanda fue impulsada desde ahí. Nosotros siempre quisimos, del primer momento, realizar una descentralización de la Casa de la Mujer y Familia a la Zona Oeste, y bueno, yo creo que este fue el primer motivo, esta demanda que te va impulsando los vecinos y familias y mujeres del barrio y de toda la zona para que se puedan lograr estos talleres, ¿no? Así que bueno, sumamente contento y bueno, agradecido a las distintas áreas, tanto lo que es el área de Silvia, como el área de Leo Villalobo, que lo han ayudado a poder llegar al objetivo, que es poder llevar los talleres al Distrito Oeste, ¿no? Un trabajo más mancomunado, no solamente con los centros vecinales, sino también con otras áreas del municipio, así como lo hemos hecho en la Feria de Mercado Social, que hace poquito la hemos desarrollado, y también participó la Casa de la Mujer con su stand propio, así que bueno, contentos, llevando nuevos talleres, nuevas capacitaciones al Distrito Oeste, que ya lo hemos hecho a principio de año, ¿sí? Con los tres talleres iniciales, hoy llevando nuevos talleres a través del área de la mujer, y siempre el nexo este del centro vecinal, no solamente a esto del valle, sino también diferentes centros vecinales del Distrito Oeste, y forman parte, ¿no? También de la capacitación que está llevando a cabo el municipio, no solamente a través de la Casa de la Mujer, a través del área de cultura, todo lo que significa el área de cultura, sino también sumándole iniciativas y nuevos trabajos, como también lo hace la fábrica Punto Joven, en el Distrito Sur. Así que bueno, el municipio hoy con su gran abanico de posibilidades, de talleres, de capacitaciones, nuevamente apostando al Distrito Oeste, que gran falta hace, y bueno, la demanda está viva, es significativa, y bueno, ahí estamos como Estado, interviniendo en diferentes talleres. ¡Gracias!